Me levanté con ganas de escribirte algo Y me salió esta canción que aquí te canto No sé si la escucharás, pero a mí me da igual Es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamore Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamore Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Que te haga suspirar Que te haga enamorar Una canción que escuches, que haré mi pensar Quiero cantar una canción que te enamore Quiero cantar una canción que te enamore Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore 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 Cada cáncer de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore 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 Para escaparme de tus recuerdos, como quisiera prenderle fuego a todo lo que llevo por dentro Ay como quisiera no hubiera luna, para no verte por las noches Como quisiera no hubiera noches, para no ver tu rostro en la luna Por más que intento lo puedo, estás clavada en el pecho Por más que viva yo muero, vivo un eterno despecho Y aunque te quiero, sé que no debo, ya no soy bien, sé que llevabas por el suelo Como quisiera, ya no pensarte, como quisiera poder olvidarte Como quisiera, ya no pensarte, como quisiera poder olvidarte Como quisiera morir de pronto, y no vivir este sufrimiento Como quisiera no amarte tanto, y no llorarte a cada momento Como quisiera mandarte a luz, y no regreses por mucho tiempo Como quisiera quedarme solo, y no tenerte en mi pensamiento Por más que intento lo puedo, estás clavada en el pecho Por más que viva yo muero, vivo un eterno despecho Y aunque te quiero, sé que no debo, ya no soy bien, sé que llevabas por el suelo Como quisiera, ya no pensarte, como quisiera poder olvidarte Como quisiera, ya no pensarte, como quisiera poder olvidarte Como quisiera, como quisiera, que no existiera Como quisiera, no amarte tanto, de esta manera Como quisiera, ya no pensarte, como quisiera poder olvidarte Como quisiera, ya no pensarte, como quisiera poder olvidarte Como quisiera verte de nuevo, para ver si me sigues queriendo Como quisiera, como quisiera, como quisiera Como te quiero Sé, que un día no basta para conocernos Que falta tiempo para comprendernos Que no es un beso apasionado lo que dicta Un amor eterno Sé, que es muy temprano para lo que digo Más de mi parte, yo estoy convencido Que eres mi vida y la daría toda entera Por estar contigo Sé, que poco a poco te iré conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, tal vez diría que así No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para darte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú, me daba un chance más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, me daba un chance más de amor, de tanto amor A corazón abierto Sé, que no es tan fácil para ti amarme Quizás mis fallas te asusten bastante Yo quiero ser el hombre de tu vida Con el que soñaste Sé, que poco a poco te iré conquistando Y beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, me daba un chance más de amor, de tanto amor Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú, ya no más soledad Tan solo una señal Que sea solo y un fin, nada más Si yo fuera tú, tal vez diría que sí No necesito más para adorarte Tan solo quiero amarte Si yo fuera tú, me daba un chance más Tan solo para adorarte y demostrarte Mi vida en un instante Si yo fuera tú Si yo fuera tú Si yo fuera tú Tal vez diría Que sí Si yo fuera tú, me daba un instante A ver los lujos Que ya el sol salió Ya no estás solito La pesadilla terminó No me cuentas conmigo Yo te cuidaré Quédate mi amigo Y a tu alma el techo pondré Hace tiempo que este sueño comenzó Parecía imposible Y tu amor lo realizó No me cuesta de aquí Y un lugar para ti Donde la triste se queda dormida Y la alegría se desperta Con una sonrisa abierta Y un lugar del corazón Contarás la presión Ya no jamás no te frías en tu vida No habría esperanza La coordena de la vida es para ti Ya no quiero, ya no quiero, ya no más Niños y futuro Ya no quiero, ya no más Niñitos con hambre Ya no los ignoremos Ya no quiero, ya no más Ya no quiero, ya no más Cuando tú te vas, yo me quedo en la casa y me pongo a llorar Creo que no tengo nada y empiezo a pensar ¿Qué haría yo si no estuvieras tú? Anoche no dormí, pues pensaba ¿qué harías tú sin mí? Yo no sé si a ti te pasa, pero no puedo seguir si no estás tú conmigo aquí Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú te vas No sé qué hacer sin ti, yo no quiero morir, la vida se me va Cuando tú no estás, cuando tú no estás, me haces tanta falta El alma se me escapa, la vida no es igual, cuando tú te vas Y esto no es normal, esto que a mí me pasa, que me tiene tan mal Te juro no es desconfianza, pero cuando no estás, quiero volar ¿A dónde estás? Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú te vas Yo sé qué hacer sin ti, yo no quiero morir, la vida se me va Cuando tú no estás, cuando tú no estás, me hace tanta falta El alma se me escapa, la vida no es igual, cuando tú te vas Me quedo en la casa y me pongo a llorar Cuando tú te vas, cuando tú te vas El sol ya no sale y todo es oscuridad Cuando tú te vas, cuando tú te vas Yo no sé qué hacer sin ti, mi niña Cuando tú te vas, cuando tú te vas Porque no quiero, no debo y tampoco puedo vivir así Cuando tú te vas, cuando tú te vas Cuando tú no sé qué me pasa Cuando tú te vas, cuando te vas de la casa Siento que me voy a morir Cuando tú te vas Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú te vas Cuando tú te vas Hola, sé que es un poco tarde No quise molestarte Solo quería escuchar tu voz Amor, vine a preguntarte Si sientes como antes Las ganas de besarme Si me dices que sí Salgo corriendo a buscarte Si me dices que no Corro más duro Aunque llegue sudo Te buscaré Porque te extraño demasiado Aunque mi mente no ha dejado De pensar en tu amor Te buscaré Porque yo sé que aún me quieres Y que entre todas las mujeres Tú eres la que quiero yo Te buscaré Amor, ábreme la puerta Sé que estás despierta Si no la abres la voy a tumbar Ya sé Tu papá está durmiendo Tu mamá no está despierto Tu fe me va a matar Si me dices que sí Te llevo una serenata Si me dices que no Corro más duro Aunque desafino Te buscaré Porque te extraño demasiado Porque mi mente no ha dejado De pensar en tu amor Te buscaré Porque yo sé que aún me quieres Y que entre todas las mujeres Tú eres la que quiero yo Te buscaré Hey, 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 hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Te buscaré Donde quiera que tú vayas Te buscaré Te buscaré Y si me dices que no Más duro correré Te buscaré Ábreme la puerta Yo sé que estás despierta Te buscaré Y con esta serenata Llegaré Llegaré Música Ya voy llegando A tu lado otra vez Música Te buscaré 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 Padre de amor El no tenerte Me hace nada Te buscaré Te buscaré Y a cada momento Te pienso y te extraño Te buscaré Te buscaré Porque yo sé que quieres besarme Te buscaré Te buscaré Y porque mi mente Lo ha dejado de pensarte ¡Abracado! Te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Yo siento que mi amor ya no te quema No existen ya canciones ni poemas Que te hagan regresar a esa forma de amar Cuando te dabas toda por entera Me quema, me quema El sentir tu indiferencia y la ausencia del beso que quema Me quema, me quema Ahora siento calor Porque el frío de tu amor Me quema Ayer fuiste el volcán, hoy tú eres cielo Mis besos ya no te llevan al cielo Quizás se te olvidó Que amar es cuestión de dos Y yo me quedé solo en este juego Me quema, me quema El sentir tu indiferencia y la ausencia del beso que quema Me quema, me quema Ahora siento calor Porque el frío de tu amor me quema Me quema, me quema El sentir tu indiferencia y el saber que mi amor no te llena Me quema, me quema Me quema, me quema Ya no puedo con tu frío Me siento solo y me siento vacío Me quema, me quema Ahora siento calor Porque el frío de tu amor me quema Me quema, me quema Te quema Te quema Me quema Me quema Me quema Me quema No aguanto el frío que me quema Me quema Sentir tu indiferencia Me quema Ya no existen las canciones Me quema Se acabaron los poemas Me quema Me quema Me quema Me quema Me quema Me quema, me quema, ahora siento calor, porque el frío de tu amor, me quema, me quema. Esta es la historia del venezolano, el de la birra en la mano, el del arepas a blacita en la mañana, el que la vive gozando. Esta es la historia del venezolano, el de la birra en la mano, el del arepas a blacita en la mañana, el que la vive gozando. En la calle de Venezuela lo creen pura candela, una vida real, los juegos de novela, chamitos tremendo que no andan en Rochela. Chamito Candela, la verdad, verdad es que en la calle son muelas. Chamito Candela, y sin caer te abuelas, que la gente queda vela, seguimos caminando porque todavía hay suela. Esta es la historia del venezolano, de la birra en la mano, el de la repasadorcita en la mañana, el que la vive por santo. Son las cinco en la mañana, está lloviendo y este día, siendo palos de agua y yo apenas por la avenida. El triste, se oye la lluvia, estoy claro que el trabajo es mi única salida, necesito hacer mercado y no me alcanza ni para el IVA, ladrando. El triste, se oye la lluvia, patrón, no muerda al obrero. Esta es la historia del venezolano, de la birra en la mano, el de la repasadorcita en la mañana, el que la vive por santo. Una rándale por la casa, robó un chiquir en la esquina, cruza porque estaba mirando, le comentó a la vecina. Paso en la vida y aún te ves, y la vecina, y la rita en la boca. Llamó al chivo que llegó con par de gorilas a rescatarra, al venao que quedó como un becerro. La vida y aún te ves, y el de la repasadorcita en la calle como un perro. Esta es la historia del venezolano, de la birra en la mano, el de la repasadorcita en la mañana, el que la vive por santo. Apache, mi amor, te amo, te quiero, te quiero, te quiero, eres lo único en mi vida, oíste. El amor llega así de esa manera. Y me sientes un feeling, que te pone el tejido para la base llena, huevo para odosa, burba, el ponchao y el noveno ini. El amor llega así de esa manera. Esta es la historia del venezolano, de la birra en la mano, el de la repasadorcita en la mañana, el que la vive por santo. Pero también lloran, si te están vacilando, te soplan el biste y ni siquiera te amigas. Llorarás y llorarás. Por mujeres traicioneras, no sinceras, que se escapan con cualquiera y ni te esperas. Siempre a ti te esquivan, de alguna manera. Llorarás y llorarás. Esa y ni. Sin nadie que te consuele. Le dije el sí. Esta es la historia del venezolano, de la birra en la mano, el de la repasadorcita en la mañana. El que la vive gozando. Esta es la historia del venezolano, de la birra en la mano, el de la repasadorcita en la mañana. El que la vive gozando. Al son, son, son de la clave, pa' ver qué es lo tuyo, mi pana. ¿Qué es lo que fue? Ay, yo soy venezolano, con mucho orgullo mi hermano. Represento a mi bandera, son los del cuarto poder y los hermanos primera. Al son, son, son de la clave, pa' ver qué es lo tuyo, mi pana. ¿Qué es lo que fue? Apoyando el talento venezolano, a los muchachos de cuarto poder que son nuestros hermanos. Ahora grabando a la salsa hip hop con los reyes del show. Al son, son, son de la clave, pa' ver qué es lo tuyo, mi pana. ¿Qué es lo que fue? Tres, cuatro y... Creo, 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 ya no quiero creer. Siento cosas que no quiero sentir, veo cosas que no quiero ver, digo cosas que no quiero decir. Mi amor, se puede, ya no está. Quiero, creo, ya no quiero ver, digo cosas que no quiero ver, digo cosas que no quiero ver, digo cosas que no quiero ver. Ella buscaba soledad, pero solo me encontró a mí. Ella se esconde en un lugar, me cuesta aceptar que también se enamoró de mí. Mi amor, se puede, ya no está, creo que no, veré la desnobar como ayer. Cooperando a mí, tú, creo, ya no está. I'm outdoable, añitos que no quiero ver. ¡Ajá, á, á. ¡Adá、 á. ¡Secho, á. No creo, no siento, no me da cuenta No creo, no siento, no me da cuenta Antes que me conociera, no la pude ver Antes que me conociera, me estaba enamorando Me estaba enamorando, pero ella se fue Ella se fue No creo, no creo, no siento, no me da cuenta No creo, no siento, no me da cuenta Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte Y no entiendo cómo sabes cuando estoy bien, vienes a destruirme Me muero por tocarte, me muero por sentirte Me muero por abrazarte y del recuerdo, el saber que te me fuiste Pero ya, no quiero recordar, saber que tú no estás Me hace daño y no me deja continuar Devuélveme la vida, que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma, en compañía de la calma Y devuélveme la fuerza, que se perdió entre toda mi inocencia No quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte No quiero hacerme daño, imaginando mi futuro a tu lado La verdad, no me siento tan mal, cuando me olvido un poco de ti Y descansa mi sufrir Devuélveme la vida, que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza, que se perdió entre toda tu inocencia Pero debo admitir, que si fuera por mí Hace tanto tiempo amor, estaría junto a ti Devuélveme la risa, que se perdió entre toda mi inocencia Devuélveme la risa, que se perdió entre toda mi inocencia Vienen ya, vienen los gaideros Vienen ya trayendo alegrías Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día Decir de parranderos de todo el que va a gaitear Un decir de parranderos de todo el que va a gaitear Búscame en el hospital, búscame en el hospital después del 7 de enero Búscame en el hospital, búscame en el hospital después del 7 de enero Vienen ya, vienen los gaiteros, gaiteros Vienen ya, trayendo alegría Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día Es la gaita una acuarela cantada por los uleanos Es la gaita una acuarela cantada por los uleanos Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos al pueblo de Venezuela Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos al pueblo de Venezuela Vienen ya, vienen los gaiteros, ya vienen cantando los gaiteros Vienen ya, trayendo alegría Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día Soy del 4, con el furro y las maracas, con el ritmo y la charrasca La tambora va a gozar Soy del 4, con el furro y las maracas, con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar La bronza, la gaisa en Navidad Con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar No me hables al oído que yo sé que estás acá Siempre duermes conmigo, tú me cuidas al soñar Atrapas mis canciones porque sabes que al final De tantos corazones no hay uno que quiera igual Esos ojos que me miran Son los celos que dan luz en pleno día Es tu voz de melodía Como un cántaro va llenando Mi alma, mi alma Que repite tu nombre y me llama Tú de mañana prendes el sol Y con tus brazos de tercio pelo Arrobas mis sueños Soy tan pequeño en tu patio de amor Soplas el viento, peinas el cielo La voz del silencio, gritarte quiero Mírame adentro Soy tan pequeño en tu patio de amor No cantes que mi oído dulcemente va a escuchar La orquesta de tus besos suena en cada hora del mar Atrapas mis canciones porque sabes que al final De tantos corazones no hay uno que quiera igual Esos ojos que me miran Son los celos que dan luz en pleno día Esos ojos que me miran Esos ojos que me miran Como un cántaro va llenando Mi alma, alma Que repite tu nombre y me llama Tú de mañana prendes el sol Y con tus brazos de tercio pelo Arrobas mis sueños Soy tan pequeño en tu patio de amor Soplas el viento, peinas el cielo La voz del silencio, gritarte quiero Mírame adentro Soy tan pequeño en tu patio de amor Esos ojos que me miran Esos ojos que me miran Tú de mañana prendes el sol Y con tus brazos de tercio pelo Arrobas mis sueños Soy tan pequeño en tu patio de amor Soplas el viento, peinas el cielo La voz del silencio, gritarte quiero Mírame adentro Soy tan pequeño en tu patio de amor Soy tan pequeño en tu patio de amor Aurea Jango 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 AudioJungle